Hola, me llamo Paloma y ahorita estamos en Lansing, Michigan en este cuarto y este cuarto necesita unas cosas y una de esas cosas es nuevo pinta para este cuarto y luego fuimos a la cocina aquí y la mujer que vive aquí dije a mí, el director, que este papel pintado necesita quitar y si puedes ayudar en eso en Lansing, Michigan, octubre 27. Si puedes registrar en fieldwork.love, vamos a esperar por ti este día. Gracias.